Hey que tal yo soy Filipe Ferrer y hoy delante nosotros tenemos estos dos modelos de SKMI el modelo 1405, este modelo de carga solar con un precio muy 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 accesible y de eso vamos a hablar hoy Pues bien amigos aquí tenemos los SKMI o no se como se pronuncian estos relojes solares modelo 1405 así lo pueden encontrar en AliExpress pues resulta que hace unos días yo estaba pensando cuánto podrá costar un reloj solar realmente económico quizás el más económico de todos y pues ya saben puse a buscar en esa plataforma de ventas y encontré estos modelos desde luego para su precio que son de 120 pesos mexicanos aproximadamente 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares no van a pasar de eso pues realmente es que me sorprendieron para bien, digo para su bajo precio estos relojes terminan siendo una opción muy interesante para regalos o incluso para uso personal para los que les gusta salir a correr, hacer deporte no preocuparse porque traigan algo realmente pues muy costoso estos relojes terminan siendo muy interesantes la verdad me llama la atención porque traen la zona de carga, es muy grande, es muy vistosa me recuerda mucho los relojes de antes son muy atractivos los colores francamente en este caso yo elegí el rojo y el color khaki pero bueno me arrepiento, debí haber comprado el negro y ahorita les voy a decir por qué el negro pero no es porque se decoloren ni nada de eso en la parte de atrás podemos ver pues los datos de este reloj la marca, el código de batería dicen que es de 5 atm de resistencia al agua, bueno no es la gran cosa y bueno aquí en la parte de adelante como verán el reloj nos marca la hora con el día y día de la semana evidentemente nos da también la opción de la alarma, nos da la opción del cronómetro y bueno aquí para configurar la hora también nos da el tiempo en 24 horas o en 12 horas como a nosotros nos guste más y bueno lo más interesante es la luz la luz que es realmente se ve mucho, se ve mucho incluso de día y bueno amigos a pesar de que por su precio pues realmente es un muy buen reloj tiene un diseño muy muy bonito y al mismo tiempo lo siento como retro no sé, tiene algo, tiene algo, ya ven como es esta marca que hace relojes muy atractivos visualmente este reloj tiene un diámetro de 51 milímetros si no me equivoco pesa 54 gramos, la verdad es que se ve bien en muñecas como la mía que es de 17.2 centímetros la verdad este reloj se ve bien, no se te va a ver grande el cristal es acrílico por lo que tengo entendido así que si se les va a rayar bueno ahí es donde se empieza a ver un poco el precio de este reloj y otra cosa donde se ve el precio de este reloj es en la correa es una correa muy necia porque aunque te la pones y la brochas esto, esto se empieza a salir, se sale con mucha facilidad con muchísima facilidad entonces generalmente se te abre así lo primero que me saltó a la vista en este reloj es que creí que todo el reloj incluyendo correa era de una sola pieza y dije esto va a ser un problema porque cuando la correa se rompa pues el reloj va a quedar totalmente inservible pero no, de hecho no, de hecho aquí tienen unas marquitas unos hoyitos como pueden ver cuando la correa no le sirva si se rompe o pasa algo, se mancha, no sé, se raspa algo que no les guste y la quieran cambiar pues simplemente entran aliexpress y ponen correa para reloj SKMI modelo 1405 y les van a salir, les van a salir las correas de este reloj el problema es que solo las hay en negro pero sí, de hecho el reloj está hecho de una forma en la que sí parece como si todo fuera una pieza ya cuando lo ves muy atentamente sí te das cuenta que son la caja del reloj y más aparte la correa pero está tan bien ensamblado que honestamente se ve como si fuera una sola pieza y esto al final de cuentas para mí se convierte más en un pro porque por este precio están teniendo un reloj que en apariencia sí se ve bien bonito, se ve bien diseñado pues este reloj, el SKMI de carga solar la verdad me deja buenas impresiones los botones son muy suaves, el material se ve pues decente no se ve un reloj barato en el mal sentido hasta este momento no lo he sometido a varias semanas o meses sin carga pero bueno, los pocos días que lo he tenido guardado la verdad es que se ha mantenido bien, ambos relojes se han mantenido bien así que asumo que su carga mínimo ha de durar uno o dos meses y bueno, pues para qué quieren más es un reloj realmente para el uso diario para un uso que se le va a sacar provecho precisamente donde hay luz solar pues bien, compré estos dos relojes, la verdad los dos relojes han mantenido bien su tiempo verán que solo es cuestión de segundos la diferencia entre los dos pero bueno, es porque uno lo ajuste antes que el otro entonces bueno, lo de menos, los relojes están funcionando bien y créanme que para mí funciona muy bien uno de estos relojes para cuando voy a hacer ejercicio o pues no sé, voy a algo sin pretensiones simplemente voy a la calle no me preocupa porque me lo roben y la verdad es que se ve muy bonito no sé si alguien se atreviera a robar uno de estos relojes pero se ven muy 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 bonitos para el precio que tienen pues a grandes rasgos yo sí se los recomiendo claro, sabiendo que están comprando algo que vale 120 pesos así que la calidad obviamente tarde o temprano se va a ver reflejada con esto quiero decir que a lo mejor la mica del reloj se les va a empezar a rayar la correa se les va a empezar a romper tal vez no sé en cuánto tiempo, no se ve que se rompa muy rápido pero pues este tipo de correas de resina pues tarde o temprano se tienen que romper y más temprano que tarde generalmente pero bueno, finalmente las refacciones, las correas las venden y voy a preguntar, en Aliexpress seguramente también hasta venden la mica entonces son relojes para un uso muy rudo que obviamente se te van a ir desgastando con digamos relativa facilidad porque pues no estamos hablando de un G-Shock o de un Timex Expedition pero bueno, bonitos sí son y sí se los recomiendo están lindos la verdad están lindos yo soy su amigo Filip Ferrer les mando un abrazo totote a todos y nos vemos hasta la próxima y me 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 Gracias por ver el video.